Realmente sí, desafiamos al tiempo también, así que bueno, estamos aquí esperando que llegue un poquito la gente y después largamos la caminata. Muy bien. El objetivo es empezar a concientizar sobre esta enfermedad, esta patología, que es muchas veces silenciosa, ¿no? Sí, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. La idea es concientizar a la gente lo importante que es la actividad física para tratar esta enfermedad y tener en cuenta que es uno de los principales pilares para su tratamiento, junto con lo que es la medicación y la nutrición. Bien. Mercedes, hablamos un poquito a lo largo de la semana acerca de estas campañas tan habituales. ¿De a poco la gente se va concientizando o estamos reacios todavía a adquirir esa información? Bueno, ese es nuestro objetivo y creo que lo vamos logrando porque año a año se va sumando gente nueva siempre. Lamentablemente, muchas veces pesquisamos positivo, digamos. O sea que encontramos diabéticos que ni sabían y muchos nosotros comentamos que hay mucha gente nueva diabética, jóvenes. Entonces, quiere decir que todos los años va aumentando el número. Y bueno, es una enfermedad, es una epidemia global, ya se la trata así, pero la mejor manera de combatirla es esta, dando el ejemplo y caminando, ¿no es cierto? Y haciendo vida saludable. Bien. Dentro de la vida saludable viene la parte de ejercicio, ¿no? Que es lo que tanto se está fomentando. Sí, así es. Como se dijo en la charla, es fundamental incorporar la actividad física dentro de la rutina de cada persona con esta enfermedad. Así que bueno, a caminar, a esa dicha. Muy bien. Caminar esencialmente, obviamente las personas más jóvenes dicen, bueno, yo estoy todavía para el trote, para salir a correr un poquito. Pero a determinada edad la caminata es casi indispensable hoy, ¿no? Indispensable, sí. Cualquier actividad física, ya sea caminar, trotar, andar en bicicleta, como le dije a los chicos en la charla, sacar a pasear el perro, salir a mirar vidriera, ya se toma como actividad física y está buenísimo que lo hagan. Bien. La última, la alimentación. Digo, también se lo preguntan a ustedes cuando hacen esa extracción, esas campañas, ¿en qué me puedo cuidar? ¿En qué me puedo de alguna manera prevenir? Sí, ya está por llegar la nutricionista Cintia Benzo. Sí, en realidad el diabético puede comer de todo, salvo que se tiene que cuidar, comer más equilibrado, digamos. Pero puede comer absolutamente todo. Perfecto. Sergio, comienza la campaña el lunes ustedes. Sí, exactamente. El lunes arrancamos con San Carlos Norte, en el sur de San Carlos Norte, de 14 a 16 horas, y después aquí en la sede nuestra, de Tomás Lugar y 749, martes y miércoles. Bien. ¿También de 14 a 16? Sí, también de 14 a 16 horas. ¿Es gratuita? Es gratuita, se hace la detección de azúcar en sangre y se hace la presión arterial. Bien, perfecto. El control de presión arterial. Muy bien. ¿De cualquier edad? De cualquier edad, no hay límites de edad. De cualquier edad, no hay límites de edad, no hay límites de edad.